Comenzará a grabarse. Vamos a estar subiéndolas, van a estar al alcance de ustedes. Las vamos a linkear en la plataforma del modo, pero también va a ser accesible a través del canal de YouTube de Saras. O sea que cualquier consulta o cualquier clase que de repente no puedan asistir o se tengan que saltear, la pueden consultar allí. Les recordamos también que las clases son el viernes, los viernes y los martes en este horario de 9 y media a 11 y media, ¿verdad? Sí, ¿estoy bien, Néstor? Sí, a ver, vamos a aclarar ese punto porque es importante. Originalmente este curso, cuando se dicta de forma presencial, estaba concentrado los días viernes, básicamente 9 y media, 1 y media. Obviamente esa extensión de curso en un formato virtual es muy difícil de sostener y no resulta viable, ¿no? Entonces nosotros realizamos una consulta con ustedes vía Doodle para ver que otro día teníamos posibilidades de conectarnos y bueno, la mayoría, no todos los casos, la mayoría se inclinó por el martes. Ahora, si alguno tiene problemas de conectarse el martes, tenga en cuenta lo siguiente. Como vamos a explicar en unos minutos, en la plataforma, en modo, no solo ustedes van a tener acceso a, digamos, la presentación en formato PDF que vamos a utilizar en el día de hoy, sino también que van a tener el link para conectarse a la clase grabada que va a estar colgado en YouTube. Así que también podemos contemplar algunos casos que de repente les resulta totalmente factible asistir regularmente a los viernes, pero los martes tienen dificultades. En esos casos, en esos casos, por favor, escríbanlos y vamos analizando. Gabriela, si te parece, compartí pantalla y explicamos las bases de la plataforma que vamos a utilizar de depositorio y seguimos avanzando. ¿Les parece? Bien. Bien. Ahí creo que estoy. A ver si lo ven. Bueno, la plataforma en sí es súper fácil. ¿Lo están viendo? ¿Néstor, se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Es, o sea, lo que yo tengo abierto en este momento es la misma interfaz que tienen ustedes como estudiantes. Este, o sea, que van a entrar y van a tener un home. Este, donde, bueno, está su perfil, donde si quieren rellenarlo con sus datos y una breve reseña está ok. Este, de repente esa es información que está buena para conocerse entre todos. Este, y lo que tienen es un timeline acá donde van a escribir notas que pueden enviárselas a todo el grupo. En este grupo, en este grupo, en el momento están asignados solamente al primer módulo. A medida que vayamos liberando los módulos del grupo, ustedes van a recibir un link que es una invitación para poder ver los siguientes materiales. Sí, en este caso tienen sistemas socioscológicos, sí, y acá es solamente darle clic. Acá van a ver los posts que tienen que ver con la clase y en folders, sí, está toda la bibliografía o al menos una parte con la que iniciamos estas primeras clases. Sí, allí van a encontrar toda esa bibliografía y también vamos a estar dejándoles otro tipo de materiales, como por ejemplo, de enlaces, este, ya sea a estas clases grabadas, pero también a otro tipo de materiales de formato audiovisual que está bueno que vean, ¿no? Este, o sea, el uso va a ser básicamente ese, bueno, acá son temas más personales que pueden ver el avance. También hay un planner, o sea, ustedes pueden tener, pueden ponerse tareas aquí o incluso nosotros podemos setear tareas como entregas parciales, si es que las hay, y pueden chequear las fechas por acá. Y también, por ejemplo, cada vez que reciban un mensaje van a tener notificaciones por acá, ¿sí? La, 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 la plataforma es muy, muy fácil, muy intuitiva, o sea, no, no sirve de, de repositorio, no sirve para estimular la comunicación en el grupo, este, durante, durante el curso. Este, pero, bueno, este, cualquier duda, consulta que tengan sobre esto, este, obviamente estamos a la orden, ¿no? Este, pueden escribir a, a, a cursos, este, o si no también, bueno, trata, nos pueden localizar a nosotros. No sé si hay alguna duda. Gabriela, muchas gracias por tu apoyo. A ver, un par de aclaraciones. En los años anteriores siempre utilizamos la, la plataforma EVA como soporte, y de, de, de alguna manera cumpliendo el rol de lo que es esta plataforma Edmodo. Este año decidimos no utilizarla porque, como ustedes saben, bueno, toda la universidad ha tenido que pasar sus cursos a formato virtual y esto ha generado una congestión enorme en la plataforma EVA y para evitar problemas hemos, eh, explorado otras alternativas y esta plataforma Edmodo es muy, sin, muy sencilla, no tiene mayores complicaciones en el tráfico de información y, y, eh, la inscripción de los participantes, así que, eh, la vamos a estar utilizando por primera vez en esta edición. Obviamente, a lo largo del curso, todos los comentarios que ustedes tengan en relación a esta plataforma son bienvenidos porque la tenemos en, en prueba. Eh, para la siguiente edición ya vamos a estar utilizando la plataforma Moodle, pero, eh, si a ustedes esta les resulta funcional, eh, 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 sería bueno tener una, un feedback de ustedes. Preguntas y si no ya comenzamos directamente con la, con la clase. Buen día, una consulta. Muy bien. ¿Me escuchas? Te escuchamos perfecto. Ahí está. Eh, quería preguntar nada más si hay alguien, si está tiempo de que ingrese alguien más. Mira, eh, eh, puede ingresar alguien más hasta, hasta el lunes. Eh, nosotros, en relación a otra consulta que nos envían aquí por el chat, el lunes vamos a estar, como, eh, enviándoles a ustedes, eh, el cronograma completo de clases, ahora que tenemos definido la jornada de los martes y los viernes, para que conozcan toda la, la evolución del curso, vamos a dejar una parte abierta hacia el final, que tiene que ver con, eh, eh, la evaluación del curso, eh, que eso va a depender un poquito cómo, eh, vamos a estar atentos a, a cómo sigue la evolución de, de la pandemia, para, eh, eh, establecer si eso lo, también lo recorremos de forma virtual o, de repente, tenemos la chance de explorar espacios, eh, e intercambios, eh, presenciales, ¿está? Ya, eh, ya les, eh, les adelanto que, eh, el curso, como ustedes, eh, habrán visto en la página web y en la información que accedieron, está dividido en una serie de módulos, y, eh, el, el mecanismo de evaluación que está, eh, previsto, tiene que ver con un ensayo, eh, que el lunes le vamos a, eh, enviar las bases, y también le vamos a enviar algunos ensayos de clase, de ediciones anteriores, eh, con una diversidad de casos muy, muy considerable, para que les sirva de modelo para el desarrollo del curso. Es importante que le presten atención a, a las indicaciones del ensayo, y que tengan oportunidad también de leer otros para tomarlos como ejemplo, porque les recomendamos que el mismo lo vayan desarrollando a medida que se dicta el curso, y no, este, eh, lo dejen hacia el final. El objeto del, del, del ensayo, eh, más allá de las indicaciones que tiene, trata, o recomendamos, mejor dicho, que ustedes lo desarrollen sobre un área que sea de interés para ustedes, y que esté conectado con sus tesis, con proyectos que estén desarrollando, digamos, eh, la idea es promover, eh, un vínculo con el perfil de ustedes y con las actividades que están, eh, realizando, obviamente, con una perspectiva que para muchos de ustedes va a ser nueva, ¿no? y, eh, el martes vamos a profundizar más cuando ya tengan, eh, la oportunidad de haber leído las bases del ensayo y vamos a abrir un espacio para preguntas y dudas, ¿ah? Muy bien. Voy a compartir pantalla con ustedes, Gaby, muchas gracias. Eh, voy a compartir pantalla con ustedes y voy a desplegar ya el, el material que vamos a estar utilizando en formato PDF. Una aclaración antes de avanzar sobre eso, eh, eh, como van a ver en la plataforma, tiene flexibilidad para, eh, digamos, ver más grande o achicar la ventanita de la pantalla que estoy compartiendo o de cómo se desplegan, eh, los asistentes y sus cámaras, ¿ah? Así que exploren esa posibilidad y adecúen para ver la pantalla de la mejor forma posible, ¿ah? Muy bien, por lo que estoy viendo aquí, ustedes en este momento están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Muy bien. Cualquier duda, pregunta, interrupción, yo tengo el chat, vuelvo a repetir, desplegado, así que con mucho gusto, eh, interrumpan todo lo que entiendan, eh, eh, necesario, eh, hagan las preguntas, este, así hacemos más ameno el transcurso, eh, de la clase y obviamente del curso. Muy bien. Eh, bueno, vamos a empezar con, eh, el, 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 la primera clase y desde el año pasado nosotros, eh, introducimos una, eh, una pequeña modificación que nos resultó muy útil, que fue presentarles un material que es el que vamos a estar transcurriendo en el día de hoy, que les permite ver todo el desarrollo del curso, ¿ah? Eh, obviamente a lo largo del curso vamos a ir abriendo, profundizando cada uno de los componentes que vamos a ver hoy, y el mismo, este es el único, eh, presentación que van a tener, eh, totalmente en inglés y no es por una cuestión de esnovismo, sino porque este material lo preparamos para, eh, una, también cursos que se dictan en el instituto, pero para estudiantes que provienen de otros países, pero nos dimos cuenta que, que podrías, que es muy funcional para el curso regular semestral, porque aquí ustedes pueden ver toda la terminología que utilizamos en el curso en inglés, y eso les va a facilitar cuando ustedes quieran profundizar, eh, o buscar temas en los motores de búsqueda clásicos, Google, eh, eh, plataforma Timbo, o el, o el, el buscador que estén utilizando, tener a mano, eh, los términos, eh, eh, adecuados, ¿ah? Tanto en español como en inglés. Muy bien. Eh, en, en, en este primer, eh, punto de la clase de hoy, vamos a definir cuál es nuestro objeto de estudio, ¿no? ¿Qué entendemos por sistemas sociocológicos? Y, sobre todo, vamos a tratar de respondernos estas tres preguntas. ¿Por qué son, eh, sistemas complejos, trascendentes y adaptativos? ¿Ah? Eh, los sistemas sociocológicos, eh, eh, ustedes en la literatura lo pueden encontrar con diferentes términos y acrónimos. Uno de ellos es, por ejemplo, el de SES, o pueden encontrar, por ejemplo, en la literatura, eh, de la década pasada, allá por los años 2006, 2007, otro acrónimo que se denomina, se denomina, alguna gente lo sigue utilizando, CHANCE, que básicamente lo que está designando es ese sistema que emerge de la interacción entre lo que llamamos sistemas naturales y sistemas humanos. Obviamente, cuando estamos hablando de sistemas humanos, nos estamos incluyendo una cantidad de, eh, eh, subsistemas. Es decir, estamos incluyendo los aspectos sociales, económicos, culturales, religiosos. Por lo tanto, como ustedes pueden ya visualizar a partir de esta diapositiva, cuando estamos hablando de sistemas sociocológicos, estamos hablando de un sistema que emerge de la interacción de otros sistemas, que ahora pasamos a denominar subsistemas, y por tanto, ya nos damos cuenta que estamos frente a un sistema complejo. Cada uno de estos sistemas por separado, el sistema social, el económico, los ecosistemas, ya por sí tienen una gran complejidad. La interacción y la emergencia de este macrosistema que los engloba, obviamente, va a ser aún más complejo. Hay muchas formas de representar un sistema sociocológico, ¿no? De hecho, a lo largo del curso vamos a estar utilizando diferentes representaciones o esquemas de acuerdo a los puntos que estemos analizando en el desarrollo del curso. Pero podríamos comenzar por este esquema que es realmente, eh, muy simple. Fíjense que en esta estructura de sistemas sociocológicos, nos aparecen dos grandes subsistemas, los ecosistemas y los sistemas humanos, en todos los niveles de organización, es decir, individuos, grupos, instituciones. Y fíjense que ahí aparecen dos grandes tipos de interacciones. Interacciones que tienen que ver, bueno, cuáles son las acciones, las intervenciones que tienen las sociedades sobre los sistemas naturales y a su vez, cuáles, digamos, qué beneficios, qué servicios brindan esos sistemas naturales al mantenimiento, desarrollo y sostenibilidad de las sociedades. Ese concepto que ustedes ven en la parte inferior de servicios ecosistémicos les está indicando una forma de analizar, digamos, todos los bienes y servicios que los sistemas naturales proveen a la sociedad, a esto que denominamos los sistemas humanos. Fíjense que esta es una representación muy simple, pero que engloba, en definitiva, la esencia de lo que es un sistema sociocológico con estos dos grandes subsistemas interaccionando, a través de la provisión de servicios ecosistémicos y a través de una serie de acciones e intervenciones que van desde la producción de alimentos, pesca, consumo de agua, saneamiento, bueno, la lista, como ustedes se imaginarán, es realmente muy grande. Ahí aparece un concepto en la presentación anterior, que es el de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos los podemos definir de muchas formas, pero por ahora nos vamos a quedar con una definición que es muy simple y muy operativa y funcional, obviamente, para el desarrollo del curso. Que los servicios ecosistémicos incluyen todos los bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los sistemas naturales. Esos servicios, nosotros los podemos clasificar de diferentes formas, hay muchos esquemas de clasificación, pero uno que nos resulta útil para el inicio del curso es este que aparece aquí. Los servicios ecosistémicos los podemos clasificar en servicios de aprovisionamiento, por ejemplo, obtención o producción de alimento, acceso al agua, materiales en construcción, como madera, etc. Servicios que denominamos de regulación, que tienen que ver con todos los procesos que nos regulan las condiciones del clima, el desarrollo del suelo, o los procesos de purificación de agua y de aire. Servicios culturales, que tienen que ver con todas aquellas actividades espirituales, recreacionales o educacionales que podemos desarrollar en los sistemas naturales. Y por último, un componente muy importante de servicios, que son los servicios de soporte. Estos servicios de soporte reciben este nombre porque efectivamente son los que permiten la provisión de los otros servicios que hemos nombrado anteriormente, y tienen que ver con la producción primaria, la recirculación de nutrientes, etc. Nosotros a lo largo del curso vamos a estar haciendo especial énfasis en aspectos que tienen que ver con los servicios de soporte, porque como ustedes ya se imaginarán, cualquier afectación en un servicio de soporte nos termina interfiriendo en la producción del resto de los servicios. Entonces, vamos a ver cuando entremos ya en la mitad del curso que vamos a estar analizando justamente cuáles son los controles, los procesos claves que nos determinan la producción de los servicios de soporte y sobre todo la sostenibilidad de los servicios de soporte. Ahora, fíjense en el siguiente diapositivo. Este esquema ha sido tomado de un libro que les vamos a recomendar al final de la clase de hoy, pero que es otra representación o otra esquematización de un sistema socioecológico, pero más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque aquí fíjense que estructuramos los componentes de un sistema socioecológico en función de los servicios ecosistémicos que proveen, y aquí aparecen los que acabamos de definir hace unos minutos, servicios de regulación, provisión, culturales, y cómo todos estos dependen de los servicios de soporte, pero acá, en la derecha, tenemos todos los componentes del bienestar humano que tienen que ver con salud, seguridad, beneficios materiales, posibilidad de mantener buenas interacciones sociales, y capacidad de desarrollar una vida de acuerdo a ciertos estándares, que obviamente todos estos componentes terminan condicionando en definitiva la capacidad de libertad y de elección que tenemos cada uno de nosotros en las sociedades que habitamos. Justamente este esquema que estamos viendo en sistemas socioecológicos, que tiene que ver con la interacción entre servicios ecosistémicos y bienestar, es un área dentro del campo que hoy denominamos sistemas socioecológicos que ustedes pueden encontrar en la literatura en inglés y en los libros con este término que aparece en la parte inferior que se llama ecosystem stewardship. Es difícil traducir el concepto de stewardship, pero en español significa administrar y cuidar un sistema, en este caso un sistema socioecológico. Nosotros no tenemos un único término que nos permita incluir esos dos componentes al mismo tiempo, pero cuando estamos hablando de ese concepto de stewardship, estamos hablando tanto de la administración como del cuidado del sistema. Tiene esos dos componentes el concepto de stewardship. Vamos a abrir, les propongo, vamos a abrir un espacio de preguntas y de consultas. Si ustedes quieren o hay algún aspecto de lo que hemos visto hasta ahora que resulta difícil de comprender o ustedes prefieren profundizar. Adelante. ¿Siguen bien las clases? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buen día. Capaz que quería profundizar un poco más, si puede, profe, en el sentido de la columna que mostró la conexión entre la última columna con todo el resto. Bien. Tú te estás refiriendo a este esquema que tiene que ver con justamente la conexión entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. Vamos a estar tomando este esquema en varios momentos en el curso porque justamente a principios de la década pasada se emerge un paradigma que lo vamos a analizar en profundidad que se denomina la reconexión con la biósfera. Ese paradigma... Lo que cuestiona, estamos hablando de año 2000, 2000, toma decisión fundamental. Y básicamente lo que es que los procesos de toma de decisión que están administrando aspectos económicos y sociales no tienen en cuenta el sistema que soporta esos componentes del bienestar humano y concretamente lo que se refiere a todos los bienes y servicios que provienen de la naturaleza. Esto que a nosotros hoy día nos puede parecer algo obvio o de perogruyo, en ese momento genera un quiebre muy grande y que cuestiona los procesos más comunes o tradicionales de análisis y de planificación económica porque en general se hacían en absoluta ignorancia en relación a, bueno, cuáles son en definitiva esos bienes y servicios que nos provee la naturaleza que nos aseguran el bienestar, pero lo más importante, como ustedes ya se imaginarán, ese paradigma emerge frente a una crisis y una crisis que es, bueno, hay muchos de estos servicios que nos están resultando claves que no los podemos sostener en el tiempo y que no solo afectan los sistemas naturales, sino que terminan afectando el propio bienestar humano. Ese es el punto de partida y es ahí donde ustedes pueden encontrar ya hacia fines de los 90, es muy claro, la emergencia del concepto de servicios ecosistémicos y, bueno, y todo el desarrollo que tuvo posteriormente, que incluso hoy forma parte de programas globales, como vamos a estar viendo a lo largo del curso, y obviamente tuvo un impacto muy grande en el área de la economía y también del ordenamiento territorial. Ahí hay todo un campo que incluso hoy tenemos journals específicos que tienen que ver, por ejemplo, con mapeo y valoración de servicios ecosistémicos. Es una disrupción muy grande en la forma de cómo analizamos estos sistemas y cómo los administramos y los cuidamos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a continuar. Recuerden, una vez más, podemos parar en cualquier momento del desarrollo de la clase. Ustedes, utilicen el chat y con mucho gusto vamos a parar el desarrollo y profundizar en todos aquellos aspectos que les resulte de interés. Muy bien, 10 segundos de interrupción que me están tocando el timbre aquí y continuamos. Continuamos. Disculpas. A ver, vamos a ver a continuación algunos elementos que caracterizan a estos sistemas sociocológicos, de los términos que seguramente ustedes conocen. Pero, que muchas veces simplemente para que lo utilizan y lo vamos a repasar muy rápidamente, hacer una puesta a punto de la terminología. que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando acto, a veces esto lo podemos denominar, es un sistema conceptual o simbólico. Y eso significa que sobre el mismo objeto nosotros podemos tener distintas representaciones, como estamos viendo a lo largo de esta intervención, donde ya vimos dos representaciones muy distintas de un sistema sociocológico, y que no significa que una esquematización o un modelo sea mejor que otro. Uno va a ser más funcional o menos funcional de acuerdo a las preguntas o los desafíos que querramos enfrentar o los problemas que querramos resolver. Otro aspecto importantísimo es que hay sistemas abiertos. Eso significa que son sistemas que intercambian energía y materia, pero además intercambian información. Este es un aspecto que generalmente no lo ponemos sobre la mesa y lo vamos a desarrollar en profundidad a lo largo del curso y que resulta fundamental para entender los sistemas sociocológicos y cómo de alguna manera eso se puede administrar. Por supuesto, como ya adelantamos hace unos minutos, estamos hablando de un sistema complejo, ¿por qué es un sistema complejo? Porque tiene una cantidad de componentes que interaccionan entre ellos, que es de los utilizar, estudiar y gestionar. Son sistemas, obviamente, dinámicos. Esto significa que tienen cambios en procesos de cambio, tanto en la escala temporal como en la escala espacial. Aquí hay una definición de por qué es un sistema complejo. Es un sistema, aquí me indican que hay problemitas en el sistema. Gracias. En sus cámaras a ver si mejora la transmisión del audio. En estos momentos tenemos problemas de audio, ¿me escuchan bien? Gabriela, ¿tú me escuchas? Ahora sí, está, perfecto. Sí, sí, ahora sí te escucho. Estupendo. Seguimos así, siempre... Perfecto. Siempre que surja un problema como el de ahora, que va a suceder en el transcurso del día de hoy y también va a suceder a lo largo del resto de las sesiones, usemos este mecanismo. Ustedes me lo indican por el chat, que lo puedo rápidamente visualizar y hacemos los ajustes correspondientes. Vuelvo a compartir pantalla y repaso la definición de esta parte de características que tienen los sistemas socioecológicos por si a alguien le quedó entrecortado o se perdió parte de la información. Como les decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un sistema que los sistemas socioecológicos son construcciones abstractas, son sistemas conceptuales o simbólicos, y cada uno puede tener un esquema o una representación dependiendo de la perspectiva de análisis, dependiendo de la pregunta o del problema que queremos resolver. No existe una mejor representación o una mala representación. Lo que debemos preguntarnos es si el esquema o el modelo conceptual del que estamos partiendo es funcional para los objetivos que nos hemos trazado. Esto vamos a estar hablando mucho en el curso y es un punto esencial en el desarrollo del ensayo que le estamos solicitando. En segundo lugar, como decía hace un minuto, estamos hablando de un sistema que es abierto y es un sistema que intercambia materia y energía. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Pero un aspecto que generalmente no le prestamos atención es que estos sistemas además intercambian información. Y este es un elemento de singular importancia porque nos condiciona o nos, de alguna manera, nos genera los fundamentos o las bases para explicar otro aspecto o atributo muy singular que tienen estos sistemas que es su comportamiento adaptativo. Luego vamos a profundizar sobre este aspecto. Sin lugar a dudas, son sistemas complejos. Eso ustedes intuitivamente ya lo saben y eso se genera porque son sistemas con múltiples componentes y elementos y existen muchas interacciones entre los mismos. Fíjense que cada uno de estos subsistemas ya de por sí son complejos. Entonces, la interacción entre estos subsistemas van a ser aún, van a generar una entidad aún más compleja. Pero en sentido ruguroso estamos hablando de un sistema complejo cuando tiene muchos componentes y muchas interacciones entre esos componentes. Obviamente, son sistemas dinámicos. Son sistemas que cambian en el tiempo y en el espacio y son siempre cambiantes. Lo cual representa un gran desafío desde el punto de vista de la administración y el cuidado de estos ecosistemas. Muchas veces vamos a encontrar en los textos cuando entramos en el marco de los sistemas sociocológicos o en el análisis de cualquier sistema complejo que lo denominamos son sistemas probabilísticos. O aparece este adjetivo probabilístico. Lo que nos está indicando esto es que son sistemas que los conocemos parcialmente y que podemos explicar en términos probabilísticos parte de su comportamiento o posibles respuestas frente a las acciones que nosotros desarrollamos. Sea desde la producción de alimento, extracción de alimento a nivel de la pesca, el ejemplo que ustedes quieran tomar. Hay una parte de la historia que la conocemos, una parte de los procesos que gobiernan ese sistema que lo conocemos, pero hay una parte mucho mayor que no lo conocemos. Entonces, son sistemas probabilísticos. Piensen en temas cotidianos. La predicción del tiempo cuando ustedes lo consultan les está indicando ciertas chances o probabilidades de que en el día de hoy llueva alcancemos determinadas temperaturas, pero muy bien sabemos que en algunas circunstancias eso no ocurre. La predicción en muchas ocasiones se acerca a lo que efectivamente ocurre y en otras circunstancias la predicción se aleja sustancialmente de aquellas predicciones o de aquellos supuestos o puntos de partida. Bueno, en los sistemas sociocológicos nos pasa exactamente lo mismo. No solo nos pasa en el campo de entender y predecir su comportamiento, sino lo que es más preocupante que muchas veces las acciones que definimos tienen efectos que son totalmente inesperados o por lo tanto nuestras predicciones se apartan mucho de cuáles fueron los planteos iniciales. Hay un libro clásico del siglo pasado a esta altura y un autor clave en lo que es teoría de sistemas que propuso una jerarquía de sistemas en términos de justamente complejidad, capacidad de predecir su comportamiento, etcétera, y define estos nueve niveles partiendo de un sistema muy simple y estático pasando por sistemas dinámicos simples, sistemas abiertos, niveles seis, un sistema animal cualquiera que puede ustedes poner sobre la mesa, un elefante, una jirafa, una vaca, sistemas humanos, sociales, pero en el nivel nueve se ubica lo que Kenneth denominaba sistemas trascendentes que se originan de la interacción de los otros sistemas y justamente los sistemas sociocológicos es un ejemplo de sistema trascendente. Este es otro término que en la literatura sobre todo de dinámica de sistemas complejos muchas veces se van a encontrar y era bueno poner, incluir aquí en este slide qué significa esto de sistemas trascendentes. Una pregunta clave que les adelantaba hace unos minutos, ¿por qué estos sistemas? ¿qué significa que estos sistemas son adaptativos? Estos sistemas son adaptativos porque muchas veces modifican sus respuestas sin que las condiciones externas varíen, por ejemplo, o a veces frente a un cambio en las condiciones externas del sistema pueden presentar más de una respuesta. Existen muchas posibilidades que explican y que definen por qué un sistema es adaptativo o no. Pero algo que quiero enfatizar en el día de hoy es que a veces con un número relativamente reducido de componentes y teniendo múltiples interacciones que se repiten en el tiempo entre esos componentes o entre esos individuos generan patrones muy complejos a nivel de grupo o de sociedades. Este es un aspecto central del curso y lo vamos a abrir de forma muy detenida porque nos va a permitir entrar en lo que van a ver en el desarrollo del curso y en su contenido en el componente que tiene que ver con propiedades emergentes y autoorganización. Estos son sistemas que tienen una serie de patrones de autoorganización que son absolutamente independientes de nuestras acciones o nuestras voluntades o las definiciones de las estrategias y las políticas públicas. Y esos patrones de autoorganización como vamos a estar viendo hay una parte de esos patrones que los identificamos y comprendemos las bases de su funcionamiento hay otros patrones de autoorganización que los identificamos pero no sabemos cuáles son los mecanismos causales que lo explican y hay otro tercer componente que tal vez es más grande que los dos anteriores que hay muchos patrones de autoorganización que no conocemos. Este es un tema apasionante que tiene obviamente una implicación sustancial no solo lo que es la comprensión de la dinámica de la estructura y funcionamiento de los sistemas socioecológicos sino también como ya se imaginarán en un desafío enorme en lo que es el campo de la gestión pero lo vamos a desarrollar en profundidad a lo largo del curso van a ver en el desarrollo de este curso que vamos a estar haciendo énfasis en una serie de características que presentan como comportamientos de naturaleza no lineal lo cual nos va a abrir la puerta a entrar a un marco teórico que es lo que denominamos los ciclos adaptativos y la panarquía un marco fundamental para entender el cambio en estos sistemas como les adelantaba todo el capítulo de propiedades emergentes y autoorganización y vamos a detenernos en estudiar y analizar el contexto en que operan estos sistemas socioecológicos en lo que aparece aquí definido como el antropoceno obviamente analizar el antropoceno puede ser objeto de un curso en sí mismo nosotros aquí vamos a estar analizando algunas propiedades del antropoceno que nos desafía tanto el entendimiento la comprensión del funcionamiento de estos sistemas como su gestión y luego vamos a estar analizando varios aspectos que tienen que ver con la incertidumbre y en esos en ese sentido vamos a estar prestando la atención a los tipos de incertidumbre que tenemos así como su origen vamos a desarrollar algunos conceptos rápidamente para que ustedes puedan ya anticiparse a los temas que vamos a estar desarrollando en profundidad aquí hay un trabajo realmente muy importante del 2009 que van a ver que tiene una cantidad de citas muy importantes donde aparecen una serie de autores que en el marco de los sistemas socioecológicos representan digamos referencias casi ineludibles Martin Schaeffer Jordi Basconte Brooks Steve Carpenter etcétera este es una aproximación muy importante que se marca dentro de algo que vamos a también a profundizar que es lo que se denomina el pensamiento resiliente y tiene que ver con justamente la incertidumbre nosotros en muchos casos trabajamos o nos toca gestionar sistemas que están sometidos a grandes perturbaciones y shocks y no tenemos digamos la posibilidad de predecir exactamente cuándo van a ocurrir ¿no? Piensen bueno más allá del tema de la pandemia que estamos navegando en estos momentos piensen por ejemplo en América del Sur y por ejemplo las probabilidades de grandes terremotos que tenemos con un tiempo de recurrencia de 50 a 80 años en el sur del continente ¿no? Esa es una perturbación que sabemos que va a ocurrir que ocurren intensidades muy grandes más o menos en esas ventanas de tiempo que hemos observado en los últimos siglos pero no tenemos la capacidad de predecir exactamente cuándo va a ocurrir no sabemos si va a ocurrir en los próximos tres minutos tres meses tres años tres décadas y muchas de las grandes perturbaciones tienen esa naturaleza ¿ya? En respuesta a a esas limitaciones es que surge lo que hoy se denomina el pensamiento resiliente que toma esta característica y trata de entender bueno si yo no puedo predecir por el momento la ocurrencia de grandes perturbaciones o shock voy a tratar de entender qué es lo que origina resiliencia en los sistemas es decir qué es lo que me permite al sistema recuperar y reorganizarse luego de un shock obviamente vamos a estar analizando en profundidad este concepto de resiliencia ¿no? pero en ese marco en esa escuela hay múltiples aportes y este es uno de ellos es bueno ¿cómo podemos detectar señales de alerta temprana para cambios que suelen ser muy bruscos? y aquí tenemos un esquemita extraído de ese trabajo que es muy interesante y que nos explica varias de las alternativas que puede navegar un sistema fíjense que aquí les aparece cuatro alternativas A B C y D donde nosotros podemos tomar el atributo en el eje de la C que entendamos más oportuno puede ser rendimiento de la cosecha puede ser diversidad capacidad de regulación de contaminantes o niveles nutrientes el atributo que usted desea en condiciones en el eje de las X nosotros podemos tener también varios atributos pero por ejemplo podríamos tomar para ejemplificar estos esquemas una presión de uso yendo desde un uso digamos extensivo hacia un uso de repente intensivo normalmente se nos presentan varias alternativas uno es estoy parado en en el gráfico A que el sistema va a tener una respuesta gradual a las presiones que nosotros realizamos sobre ese sistema ¿ya? eso es un comportamiento lineal y en muchas ocasiones ocurre sobre todo en un rango de presiones que nosotros realizamos sobre el ambiente ¿ya? nosotros podemos tener otra alternativa que es la B la B lo que nos está indicando es que el sistema cambia pero no lo hace de forma gradual en algunos rangos de esa presión externa el sistema presenta cambios más acelerados que en otros esto es lo que denominamos digamos dinámicas no lineales en este caso de un sistema frente a la variación de una condición externa presión de uso o lo que ustedes estén analizando y tenemos otra alternativa que son las alternativas que figuran acá como C y D que tiene que ver con dinámicas que ya son más complejas donde los sistemas cambian bruscamente de una conformación a otra estos esquemas lo que nos están mostrando son variantes donde un sistema frente a una presión o imagínense en el caso de la autrofización el incremento de la concentración de fósforo en el agua durante mucho tiempo no genera ninguna respuesta en el sistema pero alcanzado cierto umbral el sistema cambia muy bruscamente esto es lo que se llama cambio de régimen o cambio de estado también lo pueden encontrar en la literatura como estados alternativos la cuestión es que normalmente nosotros por nuestra formación fragmentada y cartesiana siempre pensamos que el mundo se va a movilizar todo lo vamos a aplicar por la alternativa A y en realidad la alternativa A es posible es factible pero en muchos casos que estemos analizando nos va a resultar más conveniente pensar en un esquema como B C o D precisamente en el siguiente diapositivo ustedes están viendo un fenómeno muy conocido seguramente por ustedes que se llama el clareamiento de los corales un fenómeno de mucha actualidad justamente por la tasa de pérdida de corales que estamos teniendo en este momento y que tiene una dinámica de cambio de régimen que es muy brusca y que responde a una serie de factores que tienen que ver con cambios en la temperatura del agua sobre pesca eliminación de los predadores tope en estos ecosistemas y se observa ese comportamiento cambios muy bruscos donde el sistema cambia radicalmente en un corto tiempo una vez que se cruza ciertos umbrales en estas presiones externas que les estaba indicando este ejemplo se aplica no solo al clareamiento de los corales se aplica también a los fenómenos de eutrofización sobre todo en sistemas o cuerpos de agua poco profundos a se aplica también a los efectos del sobre pastoreo etcétera etcétera aquí tengo en el chat ah aquí de Eugenio Lorenzo puedes explicar las diferencias entre C y D bien buena buena pregunta eh mire eh las alternativas de C y D ah eh tienen son las dos alternativas de eh eh dos ejemplos de cambio de régimen como ven ahí una se eh eh aparece vinculada a lo que se denomina aquí eh eh bifurcación catastrófica y otra que tiene que ver con eh transiciones en bordes de las bases de atracción ¿tá? este es un punto central y te agradezco Eugenio la pregunta eh y la vamos a estar eh analizando en profundidad eh en 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 el curso justamente cuando entremos en el en en el tema de detección de eh señales de alerta temprana eh y en ese momento definamos que son cuencas de atracción y puntos de 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 bifurcación eh no no quiero eludir la pregunta pero el 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 explicar estas dos alternativas me eh me implica definir algunos conceptos eh que requiere algunos minutos seguramente para y Eugenio son eh familiares por el área que provienes pero para el resto de los participantes del curso seguramente eh eh vamos a requerir algunos minutos para definir algunos de los conceptos que están detrás de este esquema pero es 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 relevante la pregunta es importante y vamos a ver que tiene connotaciones que no solo son digamos teóricas sino también desde el punto de vista de la gestión eh y lo vamos a analizar en profundidad lo importante el mensaje clave que yo quiero que quede en este momento en el curso es que los sistemas pueden presentar muchos tipos de cambio algunos son graduales son más predecibles pero otros son de de características no lineal y otros son eh de características mucho más difícil de administrar y de gestionar como C y D que tienen que ver con cambios de régimen y profundizo en este punto para para que ustedes puedan comprender esta afirmación en todas sus dimensiones es que muchas veces nosotros no sabemos exactamente dónde se ubican estos umbrales voy a poner un ejemplo que de repente en el contexto de Uruguay puede resultar más familiar por ejemplo cuál es el umbral de la concentración de fósforo en un cuerpo de agua como una laguna costera que nos genera una floración de cianobacterias ¿no? para ir a un ejemplo bien práctico en realidad no sabemos exactamente la concentración sabemos que a partir de ciertos umbrales la probabilidad de que ocurran floraciones de cianobacterias aumenta pero eso no depende exclusivamente de una única condición en este caso niveles de fósforo sino de otras condiciones por ejemplo qué presión de consumo tenemos de esas algas qué organismos hay que se coman las algas o las cianobacterias etcétera etcétera por ahora este es un digamos es un primer abordaje esta caja la vamos a abrir y la vamos a abrir en profundidad porque es sumamente relevante en el contexto de este curso esta dinámica de cambio de régimen que lo veíamos en el caso del clareamiento coral o ahora lo estamos explicando en el contexto de las dinámicas de eutrofización pero que también las podemos ver claramente en lo que son los efectos del sobrepastoreo en condiciones en sistemas con déficit hídrico tenemos muchos ejemplos de estas dinámicas de cambio de régimen cuando nosotros pasamos a los sistemas socioecológicos generan patrones también no lineales de gran complejidad que es lo que llamamos los ciclos adaptativos los ciclos adaptativos son básicamente ciclos o mejor dicho es un marco teórico que nos permite entender el cambio en los sistemas socioecológicos y que tiene diferentes fases como ustedes ven de explotación conservación liberación y reorganización como van a ver es un marco teórico muy potente es muy interesante el origen de este marco teórico y la autorización actual de este marco teórico porque es un marco teórico que básicamente emerge en el campo de las ciencias naturales básicamente tratando de asegurar la sostenibilidad en la explotación de determinados recursos sobre todo el punto partida fue recursos pesqueros y tratar de entender por qué muchas veces la dinámica de utilización de esos recursos era catatrófico es decir lo explotamos y llegamos un momento que lo extinguíamos y teníamos que repensar y reorganizar el sistema para que entiendan cómo se origina este marco teórico pero lo interesante es que hoy día es un marco teórico fundamentalmente usado en el campo de las ciencias sociales y ciencias políticas y esto es un aspecto también interesante que vamos a estar viendo a lo largo de los sistemas sociogológicos es a veces cómo marcos teóricos propios de un dominio pasan a ser utilizados en otro o cómo muchas veces un determinado tema o problema ha sido muy bien analizado y resuelto en un dominio disciplinar pero es totalmente ignorado por otro bueno el campo de los ciclos adaptativos y el campo de un concepto que está relacionado a este que es el de panarquía vamos a ver que hoy día tiene un desarrollo enorme en el ámbito de las ciencias sociales y sobre todo para lo que es el estudio de los sistemas de gobernanza pero les adelanto lo siguiente los ciclos adaptativos lo que está como les decía nos permite analizar la dinámica de cambio de los sistemas sociocológicos y sobre todo prestándole atención a tres atributos claves del sistema lo que es el capital la conectividad y la resiliencia del sistema cuando estoy hablando de capital no estoy hablando exclusivamente de recursos económicos estoy hablando también de capital humano incluso cuando estoy hablando de capital en términos económicos no solo estoy hablando de cantidad sino estamos hablando si está disponible o no está disponible y si está disponible bajo qué forma es decir detrás de este label de capital hay también una serie de recaudos y de aspectos a considerar que los vamos a desarrollar en profundidad en el curso cuando estamos hablando de conectividad lo que estamos hablando es efectivamente cuánto cómo esos componentes están interaccionando si todos están conectados etcétera y la resiliencia de lo que estamos hablando es de esa capacidad de reorganización que tiene el sistema frente a shock o cambios bruscos en la dinámica interna comprendo en este momento que esto tiene un nivel de abstracción que puede resultar incluso un poco agobiante para muchos de ustedes pero les pido calma porque lo vamos a analizar en profundidad a lo largo del curso y lo vamos a analizar con ejemplos bien concretos pero les adelanto algo que les puede facilitar la comprensión de esto si nosotros tomáramos como ejemplo el sistema de transporte aéreo ¿no es cierto? nosotros podríamos ver varios ciclos de esto a lo largo de las décadas y los años pero por ejemplo seguramente ahora estamos navegando una crisis muy importante en el sector por el efecto de la pandemia ¿no es cierto? pero y eso va a llevar a una reorganización del sistema sobre todo para tratar justamente de evitar la propagación de enfermedades como el COVID-19 ¿no es cierto? y eso es algo que ya nos está adelantando este eje que vemos en las en las X la conectividad como un sistema si está muy conectado fíjense en esa transición entre conservación y resiliencia si está muy muy conectado se transforma se hace menos resiliente esto parece contraintuitivo pero si lo pensamos en términos de la pandemia que navegamos justamente un sistema hiperconectado a través por ejemplo del transporte aéreo puede determinar que una un virus se transporte y se disperse rápidamente en todo el sistema y por eso mayor conectividad menor resiliencia esto que ahora nos va a parecer un poco contraintuitivo lo vamos a explicar en profundidad en el curso y vamos a ver que justamente la propiedad esta que es la conectividad en el sistema es de las más difíciles de gestionar porque hay que gestionarla en un rango intermedio evitando algo que yo les señalé les señalo en el siguiente diapositivo que son estos que se denominan trampas de pobreza y trampas de rigidez ¿ya? como otro ejemplo para adelantarles la comprensión de este fenómeno muchas veces cuando nosotros tenemos un sistema muy conectado se nos presenta un problema un problema potencial y es que por ejemplo en una organización esa hiperconectividad nos lleve a que todos piensen de la misma forma y a perder diversidad de opiniones perspectivas y demás y eso le resta flexibilidad al sistema o la capacidad de reorganizarse de resiliencia frente a un evento nuevo o la emergencia de algo que nunca había sido considerado todo eso está dentro de trampa de rigidez ¿ya? por ahora lo que les pido es que no se angustien porque esto lo vamos a estar desarrollando en profundidad en todas sus dimensiones pero quiero que introducirlos algunos de los marcos de teoría de cambio que vamos a estar analizando y que como vamos a ver es un marco muy fuerte en el campo de los sistemas muy importante perdón en el campo de los sistemas sociopológicos ¿ya? como vamos a ver en el curso también el concepto resiliencia es un concepto que ha tenido una evolución tiene una evolución realmente sorprendente en los últimos años vamos a ver que ya empieza a tener un marco propio y vamos a estar viendo algunos de los textos más recientes pero la resiliencia evolucionó mucho más allá de esta definición que les puse sobre la mesa hace unos minutos vinculados a la reorganización de los sistemas frente a perturbaciones hoy día la resiliencia como muchos autores lo definen es el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y de transformación ¿ya? y vamos a tratar de entender en profundidad qué significa esto o afirmaciones como aquellas que provienen del campo de las humanidades o de las psicologías que dicen que la resiliencia es el manejo adecuado entre la memoria y el olvido ¿no? obviamente estas afirmaciones nos pueden resultar atractivas en este momento o interesantes pero todas las implicaciones que están detrás seguramente no las estamos viendo pero no desesperarse lo vamos a ver en detalle a lo largo del curso lo importante es que hablamos que los sistemas socioecológicos son sistemas dinámicos por tanto presentan una sucesión de ciclos adaptativos en el tiempo y justamente esa sucesión de ciclos adaptativos genera otro concepto que vamos a estar contemplando en el desarrollo del contenido del curso que es el de la panarquía que justamente el acoplamiento en el tiempo o en el espacio de estos ciclos adaptativos ¿no? por ejemplo hay un colega de la facultad de ciencias sociales que analizó a lo largo del siglo XX y siglo XXI uno de los principales cambios de 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 la matriz energética en el Uruguay y y bueno este marco le resultó sumamente interesante para entender justamente los 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 grandes las grandes transformaciones y transiciones y los factores que los condicionaron después vamos a a traer un un artículo que escribió recientemente a a una revista de interacción ciencia política para para ejemplificar y hacer más ameno la comprensión de los ciclos adaptativos y la panarquía y salir de 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 esta abstracción tal vez un poco excesiva en los que estamos en estos minutos ¿no? Un aspecto central en el curso tiene que ver con lo que denominamos las discordancias de escala y tiene que ver con que bueno los sistemas los ecosistemas tienen ciertas dinámicas que tanto en el tiempo como en el espacio que no concuerdan con las dinámicas de los sistemas de gestión y todo eso le llamamos discordancias de escalas esto es un capítulo sumamente importante porque nos permite entender y profundizar la incapacidad de administración y de cuidado que muchas veces tenemos en la provisión de servicios ecosistémicos ¿ah? ¿qué es la emergencia? cuando hablamos de emergencia en términos de teoría de sistemas y sistemas complejos estamos hablando de todas aquellas propiedades que nosotros que nosotros no podemos predecir a partir del análisis de los componentes individuales o subsistemas ¿no es cierto? y que en definitiva es una propiedad que conocemos de hace muchísimo tiempo fíjense en esta afirmación de Aristóteles de más de dos mil años atrás que la totalidad está por encima y por debajo de las partes y no corresponde a la suma de los mismos ¿ah? o en términos más coloquiales la totalidad es mucho más que la suma de las partes ¿ah? y eso tiene que ver o nos permite analizar en detalle una propiedad central de estos sistemas que es la autoorganización ¿no? cómo surgen patrones simplemente por la interacción entre los componentes y que muchas veces como les decía hace unos minutos conocemos y en otros momentos ignoramos de forma rotunda o en otras ocasiones definimos acciones que van en sentido contrario a estos patrones de autoorganización ¿ah? termino este bloque con un artículo que es central de un autor que es el padre digamos del concepto de resiliencia que es Holling recientemente fallecido que me parece muy importante que tiene que ver con la complejidad de estos sistemas y que muchas veces pensamos que esa complejidad va a emerger exclusivamente porque tenemos muchos componentes individuos actores que están interaccionando entre sí y en el ejemplo que les pongo aquí en este diapositivo vemos como en realidad se puede generar una multiplicidad de respuestas simplemente con la variación de tres factores tomemos el ejemplo que aparece en la parte inferior acá producción de en un agroecosistema la producción de un cultivo tres controles claves temperatura disponibilidad de agua o ahí aparece sequía fertilización de CO2 o niveles de CO2 en la atmósfera en ese gradiente de bajo a alto imagínense todas las combinaciones que pueden emerger solamente interaccionando estos tres factores que condicionan la productividad de un cultivo son muchísimas las posibilidades ¿está? esto lo traigo en este momento porque quiero digamos reflexionar de que muchas veces la interacción continua entre un número reducido de factores o de componentes dentro de lo que denominamos la dinámica interna de un sistema puede generar una multiplicidad de respuestas fíjense en este caso ¿no? que tienen que ver con la la performance de un sistema sociocológico y los factores que determinan de repente la sostenibilidad de lo mismo y aquí aparecen atributos o factores claves que tienen que ver con la demografía los aspectos culturales los conocimientos ancestrales el uso múltiple de suelo y planta, la conservación de recursos, la complejidad y la intensidad de las interacciones con los ecosistemas, cómo se maneja el conocimiento ancestral, el aprendizaje social, las reglas institucionales. Es una constelación de factores, ¿no es cierto? Pero no son tantos factores, pero obviamente en este conjunto, que obviamente cada uno como demografía o valores culturales a su vez encierran una complejidad en sí mismo, todo eso nos está condicionando los patrones de autoorganización de estos sistemas y también nos condiciona en definitiva las capacidades de respuesta que tiene el sistema frente a nuestras acciones y que tan sostenibles son en el tiempo. Con respecto al antropoceno, porque en el curso vamos a hacer este movimiento, estamos definiendo nuestro objeto de estudio, estamos indicando las principales características, pero hasta este momento no le prestamos atención al contexto en que lo estamos analizando. Y obviamente es un contexto muy particular en la historia de la humanidad y que tiene que ver con esto que actualmente denominamos el antropoceno, que se caracteriza por un aceleramiento en una cantidad de atributos y procesos que son claves. Después analicen en detalle estos gráficos, los cambios en la población, el producto bruto interno, concentración de CO2, niveles de nutrientes, bueno, la lista es enorme, pero hay un patrón que emerge simplemente a simple vista y es que la tasa de cambio en el último siglo, siglo y medio, sobre todo a partir de la revolución industrial y muy acelerado a partir de la Segunda Guerra Mundial, es realmente sorprendente. Es un cambio muy rápido y donde estamos generando condiciones a nivel de la biósfera que de repente resultan inéditas en la historia natural del planeta. Y esto lo vamos a también a estudiar en detalle cuando estemos viendo justamente este marco, este quiebre de paradigmas que se conoce con el nombre de reconexión con la biósfera, ahí puse la foto de una de las cabezas de este movimiento, Carfolque, pero también nos va a permitir otro quiebre de paradigma que se produce un poquito más tarde, en el año 2009, cuando emerge toda esta aproximación que conocemos como los límites planetarios, que en definitiva lo que nos hace reflexionar es sobre, bueno, muchos de estos cambios que estamos viendo en el antropoceno son inéditos en la historia natural del planeta, pero lo más importante es que muchos de estos cambios no nos aseguran la sostenibilidad de la vida en el planeta tal cual lo conocemos, y esto es también muy importante. Este marco lo vamos a, este quiebre de paradigma lo vamos a estar desarrollando in extenso en el curso porque más allá de las bases conceptuales es muy interesante en el caso de los límites planetarios toda la estrategia comunicacional que se desarrolló justamente para trascender a lo que es el ámbito académico y cómo impactar en el ámbito político y sobre todo en los sistemas de gobernanza globales y nacionales. Ahí hay múltiples aristas de este tema que es bien interesante. Un último punto sobre este bloque tiene que ver con la incertidumbre y vamos a ver que la incertidumbre tiene múltiples componentes que están relacionados con nuestro conocimiento imperfecto de cada uno de los sistemas, ¿no es cierto?, pero a su vez se nos origina incertidumbre por la interacción entre los sistemas. Esta es otra cajita en sentido figurativo que vamos a estar abriendo para entender los distintos tipos de incertidumbre, cómo se originan y qué desafío nos genera para el... desde el punto de vista de la administración y el cuidado. En estos momentos son las 11 horas. Les propongo, si les parece bien, es ir hasta las 11.30 para no generar un shock en todos ustedes, pero me gustaría tener un retorno si no tienen problemas con el audio y con la velocidad en que estamos en estos momentos haciendo uso de la palabra. Acá me dice Magdalena Carabio, ¿todo ok? ¿Les parece bien entonces el audio proyección perfecto? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir hasta 11.30, así manejamos, administramos bien el espacio de estos herramientas virtuales y bueno, a lo largo del curso vamos a ir haciendo también algunos ajustes en función de cómo se encuentran ustedes en la recepción en este formato y demás. Vamos a hacer 30 minutos más y les propongo detenernos ahí y retomamos el martes. Gracias Eugenio, Sara, Diego por el feedback, así como Valeria. A ver, un aspecto que es central, hemos definido nuestro objeto de estudio, rápidamente analizamos algunas particularidades del contexto en que opera, pero obviamente como ustedes imaginarán, perdón, acá estoy viendo en el chat una pregunta que hace Lucía Bergós, que entendí que lo vamos a conversar más adelante, pero quedé intrigada cuál fue el hito en 2009 que trajo el tema de los límites planetarios. Lucía, esa es una buena pregunta. A ver, en esa secuencia de paradigmas, nosotros lo que vamos a ver como causa o motores son dos esencialmente, o más de dos. El primero es que tenemos la evaluación del milenio en el año 2000, todo un movimiento coordinado por Naciones Unidas, pero que en definitiva lo precede un análisis en el ámbito económico que empieza a llamar la atención sobre justamente la no sostenibilidad de muchas actividades productivas de muchas actividades productivas y sus impactos en el propio sistema económico. Eso lo vamos a analizar en detalle, pero esos dos elementos es lo que nos, digamos, explican la emergencia de lo que llamamos la reconexión con la biósfera. En ese movimiento de reconexión con la biósfera, donde básicamente ustedes pueden encontrar el punto de partida de todo este movimiento global de tratar de incluir en el análisis el mapeo, la valoración de servicios ecosistémicos, las conexiones con el bienestar. En el análisis de los servicios ecosistémicos, unos cuatro o cinco años después, lo que emerge rápidamente es que justamente varios de estos procesos claves y sobre todo servicios de soporte y de regulación no están siendo sostenibles si mantenemos nuestras pautas de desarrollo y de consumo. Y es ahí donde se genera este nuevo enfoque que lleva, por cierto, un título muy adecuado que es el de la reconexión, perdón, los límites planetarios. Que lo que llama la atención es, básicamente, es sobre este punto. Bueno, los patrones que estamos observando de cambio a nivel de varios procesos que aseguran la integridad de la biósfera y, por tanto, el desarrollo de la vida y de las propias sociedades humanas tal cual lo conocemos, está saliendo del rango de variación natural que presentó el planeta a lo largo de su historia. Voy a ir un poquito para atrás, mira. En este gráfico que mencionaba hace un minuto, que es una, realmente para mí es una pieza de arte este gráfico porque no solo tiene un impacto visual enorme, sino que es lo que quiero charlar con ustedes Esa es la base sobre la cual se construye. La base sobre la cual se construye es, básicamente, información del punto de vista paleocológico, paleolimnológico y oceanográfico que generamos y tenemos a disposición. Es decir, cuando ustedes ven los niveles de CO2, los niveles de fósforo, de nitrógeno, mismo la diversidad, tiene que ver con el análisis de distintos campos de conocimiento pero que nos permite conocer en detalle cuál fue, por ejemplo, la variación de CO2 en la atmósfera en los últimos decenas o centenas de miles de años hacia atrás o ventanas más amplias todavía por la colecta de cobras de hielo, etcétera, etcétera. Lo interesante de este gráfico que te indica que estos procesos que son claves para mantener el funcionamiento de la biosfera, lo que está en verde, lo que aparece en verde es, bueno, cuál es el rango de variación que hemos observado en la historia natural de este planeta Lo que está en amarillo es lo que de alguna manera se está alejando y lo que está en rojo es lo que está muy alejado de la variación natural y que puede afectar la integridad de la biófera. Pero ese es el contexto. Esto lo vamos a estar hablando en profundidad más adelante pero te contesto, Lucía, estos puntos para avanzar en relación a tu inquietud. Quiero detenerme unos minutos en este punto que yo creo que es un punto central porque les permite comprender la perspectiva sobre la cual se ha diagramado y se construye este curso porque obviamente hay mil formas de analizar los sistemas sociopológicos muchas perspectivas, hay infinidad de alternativas para estructurarlo pero en este punto 3 aparece claramente cuál es el punto de partida y las perspectivas que considera este curso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, todos los que estamos aquí en este espacio virtual, básicamente hemos tenido una formación que es fundamentalmente reduccionista. Es decir, cada uno de nosotros se formó en un área disciplinar y esa área disciplinar nos permite analizar determinados componentes de la realidad o determinados subsistemas ahora. Por ejemplo, en este diapositiva que estamos viendo ahora podemos tomar estos cuadritos, estas imágenes y analizar en detalle cada una, la más grande a la derecha, esas espigas de trigo, las mazorcas de maíz, etcétera, etcétera, o la base de la calabaza que está en la parte izquierda, centro superior, o la inflorescencia que aparece abajo, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que está detrás de esas piezas de la realidad, ¿no? Conocemos muy en detalle algunos componentes y se nos hace difícil imaginar cuál es el cuadro completo, todo esto que los americanos o los ingleses llaman el big picture. Bueno, lo que había detrás de eso era este cuadro de Arquimboldo y esto nos permite ilustrar claramente las limitaciones que tiene el reduccionismo, pero también nos permite ilustrar estas reflexiones que hacíamos unos minutos atrás sobre la emergencia de propiedades, ¿no? en los sistemas complejos. Bueno, era muy difícil anticiparse cuando estamos viendo estos pedazos de realidad cuál iba a ser la imagen completa o de qué estaban integrando esos pedacitos de la realidad, ¿no? Y ese es el dilema que nosotros tenemos, por eso utilizamos este análogo, con el estudio de los sistemas sociocológicos. Acá hay una frase muy interesante que ya tiene mucho tiempo atrás de John Wheeler que dice, bueno, vivimos en islas de conocimiento rodeado de un mar de ignorancia. A medida que nuestras islas crecen, también crece nuestro margen, o nuestra costa de ignorancia, ¿no? Y ese es el dilema que nos enfrentamos cuando nuestras aproximaciones se basan fundamentalmente en el reduccionismo, en la fragmentación del conocimiento y en el análisis parcial de la realidad. Esto se expresa muy bien en una frase de un instituto transdisciplinario que está radicado en Suiza, esta frase de Brewer, si lo copian así tal cual, pónganlo en Google y van a encontrar este instituto transdisciplinario de Suiza muy interesante. Pero esta frase de Brewer es muy clara, dice, el mundo tiene problemas, las universidades tienen departamentos, ¿no? Un colega, Rafael Terra, hace un tiempo le agregó a esta frase, y el Estado tiene ministerios, ¿no? Aquí nos está hablando claramente de una discordancia entre cómo analizamos la realidad, cómo intentamos resolver los problemas, ¿no? O cómo desarrollamos el conocimiento y a su vez cómo gestionamos, ¿no? Esto tiene un origen, ¿no? Y ese origen lo podemos trazar básicamente en el Renacimiento y podemos encontrar una figura clave en este proceso que es Descartes, ¿no es cierto? Que tiene que ver justamente con las bases del reduccionismo, es decir, que cualquier objeto de análisis nosotros lo podemos descomponer en sus partes constituyentes y luego reconstruir la totalidad. Y esto tiene una afirmación que ya sabemos que no es correcta y que es más, ya lo sabíamos desde Aristóteles hace dos mil años atrás, que es la totalidad es igual a la suma de las partes. Obviamente ya hay muchas reflexiones en el siglo XVIII y XIX que retoman el pensamiento aristotélico como en el caso de Hegel donde reafirma la totalidad es más que la suma de las partes, la totalidad determina la naturaleza de las partes, no podemos entender el comportamiento de las partes en la aislación del todo, etcétera, etcétera. Y tenemos otras corrientes de pensamiento que se anticiparon y que luego vamos a ver en profundidad algunos grandes olvidados como Vodanov, ¿no es cierto? Este doctor, filósofo, economista e investigador ruso que es el padre de lo que llamamos la tectología, la ciencia de las estructuras. Básicamente lo que Bogdanov sostenía es que hay principios organizacionales de cualquier sistema independientemente de su naturaleza. Él es justamente su obra súper interesante porque lo que quiere desarrollar es una ciencia universal de la organización, ¿no? En esa foto que ustedes ven hacia la derecha, en esa partida de ajedrez, ven a la izquierda justamente a Bogdanov, a la derecha está Lenin y en el fondo está Gorky. Obviamente es, si alguien me pregunta cuál es el padre de la teoría de sistemas o el impulsor de la teoría de sistemas modernos, sin lugar a dudas, es Bogdanov. Todos pensamos que es Bónger Talánfi, pero Bónger Talánfi, sus aportes son más tarde y son en absolutamente, él lo realiza ignorando absolutamente todo el trabajo de Bogdanov, justamente por las barreras de idioma y todos los temas vinculados a la Guerra Fría y demás. Pero el trabajo, obviamente, de Bogdanov, Bónger Talánfi también es sumamente interesante, pero él toma, su área de interés es otro y es tratar de entender el funcionamiento de los organismos vivos. Es decir, bueno, cómo entender el acoplamiento entre los diferentes sistemas digestivos, circulatorios, respiratorios, etcétera, y bueno, y se encuentra con la misma dificultad que trataba de resolver Bogdanov, pero abordando problemas sociales, económicos y políticos. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque lo vamos a analizar en detalle, pero algo que ya les adelanto que tiene que ver con justamente principios de autoorganización y que tiene que ver con este diálogo entre dominios disciplinares es, por ejemplo, este review que ya tiene unos años del año 2006 sobre principios del comportamiento animal colectivo. Este es un trabajo realmente impresionante donde lo que se analiza es existen reglas de comportamiento en distintas especies que tienen una característica en común y es que viven en sociedades independientemente que estemos hablando de una hormiga, una abeja, un cardumen de peces o las propias sociedades humanas. Bueno, este artículo es súper interesante porque nos identifica una cantidad de patrones que son absolutamente comunes independiente de la especie que estemos considerando. Acá les pongo uno a título de ejemplo, el artículo tiene muchísimos más. Por ejemplo, los pájaros, los cardúmenes y los patrones de nados y los patrones con los que caminan generalmente los humanos en los ambientes urbanos, claramente tienen una tendencia de desplazarse a lugares donde evitan dos condiciones, quedan totalmente aislados o quedar en sitios con una densidad muy grande. Y ese patrón, esa regla tan simple es común para cualquier especie que vive en sociedad independientemente de la evolución de la taxonomía y qué posición ocupe la filogenia. Esto es realmente un punto interesante para que es una perspectiva con la cual vamos a estar trabajando mucho en el curso y es justamente nutrirnos de diferentes aportes de dominios disciplinares que en principio parecen muy alejados pero que nos resultan fundamentales para entender el funcionamiento de los sistemas sociopológicos. un libro clave en este sentido y que ilustra lo que estamos analizando es este libro de Martin Sheffer sobre critical transition en la naturaleza y en las sociedades. Este es un libro bien interesante porque lo que nos está mostrando es justamente múltiples ejemplos de cambios de régimen que suceden tanto en los sistemas naturales como en las sociedades y no solo el análisis de los patrones de los mismos sino lo que es más importante tratar de entender los mecanismos causales. Acá en el libro pueden encontrar estos gráficos que analizamos al inicio de la clase de hoy de una forma mucho más simple entre cambios lineales no lineales y cambios de régimen. Otro ejemplo que a ustedes les va a llamar la atención es por ejemplo cuando nosotros analicemos los grandes paradigmas de gestión y sobre todo analicemos toda la evolución de lo que hoy llamamos el pasaje del comando control al manejo integrado y la evolución hacia el manejo adaptativo van a ver que todas las bases sobre la cual se construye el manejo adaptativo proviene de todo un marco teórico desarrollado por Argyris Jones en los años 70 y que tiene que ver justamente con el aprendizaje organizacional la detección y la corrección de los errores y la falla y la mejora continua lo que resulta también muy interesante es como este marco hiper desarrollado en el área de las ciencias sociales llega 20 años más tarde al ámbito de la gestión de los recursos naturales o de los servicios ecosistémicos este es un ejemplo bien interesante que de todo una corriente de contribuciones y de pensamientos que hoy día forman parte de lo que denominamos el manejo adaptativo y obviamente no solo en estos procesos de evaluación y de aprendizaje sino otro aspecto que vamos a analizar en profundidad en el curso son los distintos ciclos de aprendizajes y tipos de aprendizajes esto tiene que ver cuando simplemente tenemos la capacidad de ajustar una acción o una estrategia o el aprendizaje y el análisis nos lleva a reformular las bases de cómo tomamos las decisiones o las reglas y los acuerdos sociales que los sustentan y entramos en ciclos más complejos de segundo y tercer orden esto tiene que ver también con otra afirmación de Aristóteles como ven estamos muy aristotélicos hoy día que tiene que ver bueno todo lo que aprendo lo aprendo haciendo y es en definitiva uno de los elementos que sustenta el manejo adaptativo aquí después en el curso vamos a tratar de entender de por qué muchas veces modelos matemáticos que fueron formulados tratando de analizar ciertos patrones o predecir ciertos comportamientos o respuestas del sistema resultan totalmente adecuados para analizar fenómenos en sistemas que a priori parecen de naturaleza muy distinta o muy alejados de aquellos que fueron el punto de partida de los mismos y bueno y eso hay una base y tiene que ver de nuevo con esas propiedades fundamentales que tiene cualquier sistema independiente de esa naturaleza y cierro con esto para no abrumarlos en este primer día este es un curso que fundamentalmente como van a ver tiene una una impronta claramente multidisciplinar inter y transdisciplinar eso quiere decir que aquí vamos a estar recorriendo como lo estamos haciendo ahora aportes que vienen de distintos dominios disciplinares pero también en muchos casos como vamos a ver en el marco teórico que emerge de los sistemas socioecológicos ya hay un esfuerzo importante de síntesis y esta área de conocimiento que hoy conocemos como sistemas socioecológicos ya comienza a tener su propio marco teórico aquí nosotros podemos trazar un paralelismo con muchos ejemplos pero tal vez el que resulta más intuitivo para muchos de ustedes es el caso de la ecología si nosotros miramos el origen de la ecología en el siglo XIX era una rama de conocimiento que básicamente se nutría de principios de la física la química la botánica y la zoología y a lo largo del tiempo fue evolucionando desarrolló su propio marco teórico y hoy día incluso es difícil a veces identificar cuál es el origen de determinados principios o marcos de la teoría en ecología bueno lo mismo está sucediendo muchas décadas después o casi un siglo después en el ámbito de los sistemas socioecológicos por eso la 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 interdisciplinaridad ya no es simplemente la justa posición la colaboración entre distintas disciplinas y dominios disciplinares sino que trata justamente de construir integrarlas y generar perspectivas nuevas a partir de la interacción entre los dominios disciplinares y por último tenemos voy a pasar rápido esto el concepto de transdisciplinaridad y la transdisciplinaridad tiene dos acepciones uno que tiene que ver con este proceso que les indicaba hace un minuto hace un minuto como en algunos casos lo aplican para justamente aquellos ámbitos donde ya hay un nivel de síntesis de desarrollo teórico se transforma en un campo disciplinar y donde uno no puede encontrar las bases y los aportes disciplinares eso es lo que en muchos casos se entiende como transdisciplina pero les diría que la forma la alternativa más extendida o de mayor de consenso de que es interdisciplina que es transdisciplina perdón es justamente esta otra excepción que lo que nos lleva a pensar es en el diseño y el aporte de conocimiento para la resolución de problemas superando esa falsa dicotomía entre conocimiento aplicado y conocimiento básico en todos estos casos donde se intenta resolver problemas persistentes en lo que aparece en inglés como wicked problems donde participan no solo múltiples dominios disciplinares sino también participan otros sistemas de conocimiento no solo conocimientos del ámbito científico sino conocimientos que provienen del ámbito de la gestión o de los propios usuarios y que como ustedes imaginarán tienen otra forma de comunicarse y transmitirse bueno cuando ocurre esos casos muchos autores sugieren a esos casos particulares incluirlos dentro de lo que denominamos transdisciplina este es un curso que como van a ver hay momentos que navega por la multidisciplinaridad hay momentos que navega por la interdisciplinaridad pero también vamos a estar viendo algunos ejemplos y muy buenos por ciertos de transdisciplina voy a terminar con este punto porque hemos definido tres grandes componentes que vamos a estar desarrollando que es bueno cuál es nuestro objeto de análisis en qué contexto lo estamos analizando y de qué perspectiva lo vamos a hacer voy a desactivar el compartir pantalla y voy a dejar unos minutos para ustedes seguramente tienen preguntas dudas tanto del punto de vista organizativo como también del contenido de la clase de hoy adelante alguien que se anime y tome la palabra le vamos a pedir que cuando tomen la palabra activen el micrófono y también la cámara se presenten y bueno vamos analizando las preguntas esta es una dificultad que tenemos con los espacios virtuales que aunque parezca contraintuitivo dificulta más la participación que cuando uno está dictando este mismo contenido una clase presencial pero anímense Alex querías hacer comentarios adelante activa el micrófono Alex y la cámara y arrancamos buenos días Alex adelante Néstor bueno para mí me parece que los contenidos que desarrollaste el día de hoy son un marco teórico que es muy valioso para afrontar esta dificultad que genera el análisis de sistemas complejos muy buenas referencias bibliográficas creo que eso me voy súper contento con las referencias que pasaron y con algunos de los materiales que ya están compartidos como el libro de Rolando García ahí Alex se te corta un poquito si querés mira más que nada agradecer por la clase de hoy y voy a seguir atento a todos estos temas estoy muy vinculado a los que estamos desarrollando de San Néstor Alex gracias por tus consideraciones ahí mejor te iba a pedir si nos podés indicar de de qué ámbito provenís donde estás trabajando o estudiando bueno yo soy Alex López soy de San José trabajo actualmente en Dinama hace un año me desempeño como consultor soy de profesión soy economista hice un cursé un postgrado en desarrollo territorial y me interesó empezar a vincular a los temas medioambientales y me siento muy identificado con este marco de sistema socioecológico como marco de referencia para trabajar siempre he trabajado en temas de gestión propiamente pero me interesa la teoría de sistemas y la aplicación de los conceptos de esa teoría a casos prácticos para aplicar desde el punto de vista de la gestión pública o la gestión de los de los recursos las instituciones las inversiones que son necesarias para apuntar a un modelo más sostenible ¿no? Muy bien Alex muchas gracias por tus consideraciones tu intervención me da punta pie a varios comentarios como ustedes saben este es un curso que está abierto para múltiples posgrados hay gente que lo toma que viene de los posgrados de más básicos hay otros que lo toman de posgrados digamos más aplicados tanto de facultad de ciencias ciencias sociales gente de ingeniería pero también este es un posgrado que nosotros lo hemos abierto para justamente participantes que provienen del ámbito de la gestión del diseño de política pública y demás este año veo que hay varios participantes que vienen del BOTMA lo cual hace muy interesante el desarrollo del curso el año pasado en la edición 2019 tuvimos prácticamente una legión de participantes del ministerio de ganadería de agricultura y pesca fundamentalmente de OPIPA los que están vinculados a los temas de cambio climático y demás y eso enriquece muchísimo el curso este es un curso que como ustedes van a ver tratamos de analizar los marcos teóricos pero tratamos en lo posible de ilustrarlos con ejemplos bien concretos y ahí el aporte que pueden estar haciendo ustedes es fundamental dejo abierto para otras preguntas y reflexiones adelante estoy viendo un mensajecito de Sara sobre problemas que tiene con el modo sin problema enviarnos tu mail que lo estamos analizando les voy a pedir que si pueden estar unos minutos porque les quiero hacer una recomendación justamente para el fin de semana ya que tenemos condiciones de aislamiento vamos a tratar de invertirlo de la mejor forma posible y aprovecharlo por el curso en la edición del año pasado tuvimos la suerte de que todos los fines de semana teníamos mal tiempo y llovía y no servía de excusa para enviar muchos materiales Eugenio adelante pregunta Néstor mi pregunta tiene que ver con cuando presentaste el esquema de un sistema socioecológico en el segundo de los esquemas el esquema un poco más complejo el concepto este de stewardship de administración y cuidado estaba focalizado fundamentalmente me pareció en la presentación en lo que tiene que ver con los servicios de soporte de la ecosistema me gustaría un poco que explicaras eso porque me llamó mucho la atención que estuviera solamente dirigido a la solución de soporte y no a los servicios de regulación y también que había como una lo que yo interpretaba como una falta de biyectividad digamos entre servicios de soporte y servicios de regulación porque el esquema me dio la sensación de que estaba los servicios de regulación estaban condicionados por el servicio de soporte pero no la situación a la inversa que me parece que en muchas ocasiones esto sucede porque los servicios de soporte si no están los servicios de regulación asegurados digamos muy buena pregunta y comentario Eugenio creo que ahí seguramente yo cometí algún error al expresarme obviamente el campo de esto que se denomina Ecosystem Stewardship y ustedes van a ver justamente los materiales que cargamos una referencia un libro que tal vez represente el primer ejemplo de marco teórico que emerge propio de los sistemas sociocológicos un libro de Chapin Folke y Cofinas del año 2009 de donde justamente proviene ese esquema les voy a pedir que le presten atención al primer capítulo el del marco conceptual framework el punto que indicaba Eugenio creo que ahí cometió un error al expresarme es que cuando hablamos de administración de ecosistema el concepto de stewardship y ese foco en las interacciones entre servicios ecosistémicos y bienestar humano obviamente el campo de análisis es el conjunto de esos servicios ecosistémicos y todos los componentes del bienestar humano elementos que ya vienen de la evaluación del milenio ese esquema clásico y retrabajado lo que yo quise expresar seguramente cometí un error es que obviamente analizar la provisión de servicios ecosistémicos y sus vínculos con todos los componentes del bienestar humano también puede ser objeto de un solo curso yo lo que pretendí establecerles es que ese tema en el contenido del curso lo vamos a estar analizando fundamentalmente desde el punto de vista de servicios de soporte y algunas interacciones de estos servicios con los de regulación y de aprovisionamiento pero no vamos a poder analizar toda la complejidad de la provisión de servicios ecosistémicos y su interacción con componente del bienestar humano y tomamos esa decisión como se imaginarán simplemente por extensión del curso pero sobre todo para tratar de entender las bases que sustentan todo el paquete de servicios ecosistémicos totalmente de acuerdo con tu reflexión Eugenio de que obviamente todos estos servicios tienen interacciones de tipo feedback tanto positivos como negativos entonces también puede generarse un error si uno está analizando la provisión exclusivamente de un conjunto solo de servicios sin lugar a dudas simplemente quise adelantar por donde pasan nuestros énfasis y esos énfasis vienen fundamentalmente acotados por los tiempos que disponemos del curso pero obviamente si hay interés en profundizar algunos de estos aspectos tanto en las interacciones dentro de servicios ecosistémicos como entre servicios y componentes del bienestar con mucho gusto lo podemos abrir más en profundidad y también podemos recurrir a algunos materiales bien interesantes al respecto muy buena observación si acá hay una consulta va a quedar ya en las próximas horas disponible la clase de hoy grabada en youtube le vamos a pasar el link así que lo pueden ver sin problemas miren acá tengo LB adelante yo tengo una pregunta en esta buenísima la clase y todo el panorama conceptual que nos presentaste muchísimas gracias y me surgía así una duda con todas las bibliografías que nos mencionaste y eso si no hay como corrientes de pensamiento latinoamericanos que hayan traducido todo esto a la realidad latinoamericana no sé si se entiende la pregunta si clarísima la pregunta obviamente hay mucho hay mucha reflexión desde latinoamérica y tenemos en realidad digamos reflexiones que vamos a estar utilizando en el curso algunas que vienen desde hace mucho décadas atrás vinculados o cuestionando los modelos de desarrollo ya desde la década de los 90 aportes súper súper interesantes también vamos a traer aportes desde el ámbito latinoamericano en lo que tiene que ver justamente con la interacción entre los sistemas de conocimiento esto esto es algo muy importante en el desarrollo del curso porque nosotros partimos de la base que una parte del conocimiento está en la academia y lo genera en la academia y tiene sus formas de comunicación bien establecida y conocida por todos ustedes pero existen otros sistemas de conocimiento que no se transmiten en el ámbito académico el gestor aquel que está en el ámbito público y que lleva mucho tiempo trabajando tiene conocimientos aprendizajes que están en su cabeza y que de repente no tiene no no escribe un libro o otro formato pero que son extremadamente valiosos y que tenemos que tener la capacidad de hacerlos dialogar e interaccionar con con los con los conocimientos académicos lo mismo que tiene que ver con los conocimientos ancestrales ¿no es cierto? de eso vamos a estar hablando mucho justamente como uno en los sistemas de gobernanza puede generar determinadas estructuras o espacios para que dialoguen esos sistemas de conocimiento eso es un elemento central que vamos a ver nos lleva a los paradigmas más evolucionados de gestión que hoy conocemos con el nombre de comanejo codiseño etcétera y que vamos a ver que nos resultan fundamentales y de hecho en el tramo final del curso vamos a estar profundizando mucho sobre estos temas y te agradezco la pregunta porque ya te adelanto que va a haber varias reflexiones y contribuciones dentro del ámbito latinoamericano hay cosas que también hay que tener en cuenta si tú miras el programa y ves esta plataforma global de servicios ecosistémicos que tienen mucha fuerza ahí vas a observar que dentro del elenco de investigadores más activos y con mucho liderazgo muchos de ellos provienen del ámbito latinoamericano estoy pensando por ejemplo en Patricia Balvanera José Paruelo no sé un montón de gente que que está haciendo contribuciones muy interesantes y que lo vamos a traer en el desarrollo del curso ¿alguna otra pregunta? si no les voy a hacer una recomendación y una más que una recomendación Álex López una más Néstor quería consultarte si también había algún contenido del curso que se relaciona con los modelos globales que se utilizan por el comité técnico para el cambio climático como yo el que estoy más interiorizado es el Gcam pero no sé si hay algún contenido que haga referencia a alguno de estos modelos ¿no? mira específicamente no obviamente lo que nosotros vamos a estar analizando en el curso son digamos aquellos procesos claves que nos están condicionando la no sostenibilidad de los modelos hegemónicos de desarrollo y de crecimiento económico pero el énfasis va a estar en tratar de entender las causas de la insostenibilidad y bueno y cuáles son las alternativas a recorrer pero no parados desde determinadas alternativas concretas sino como reflexiones tomando al sistema como punto de análisis de partida ¿no? obviamente esto siempre más allá de los digamos aspectos que son más digamos básicos o técnicos obviamente hay connotaciones éticas y políticas por supuesto y también las vamos a poner sobre la mesa pero el énfasis va a estar en esos en esos puntos ¿no? voy a compartir pantalla porque les voy a hacer una recomendación para el fin de semana aprovechando de estas condiciones de aislamiento el hay un material que les voy a pedir que que le pre que le 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 Néstor, ¿se cortó el audio? Miren, quiero que, a ver si están viendo la pantalla en estos momentos. Ahora sí, se había cortado el audio, Néstor. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Miren, ahí les estoy poniendo un, pero veo que no llegan a ver la pantalla. Bueno, voy a ir para atrás, disculpan por el error cometido. A ver, muchachos, les iba a pedir una tarea de acá al martes. Quiero que tengan la oportunidad de ver un material, capaz que algunos de ustedes ya lo vieron, es un material que está libre, disponible en varios canales, que se llama A Requiem for the American Dream. Es un documental que analiza básicamente los grandes cambios y transformaciones en la economía de Estados Unidos. El protagonista central, como ya están viendo, es Chomsky, pero quiero que concentren el análisis en los principios organizacionales de la economía americana y sobre todo identificar qué mecanismos de retroalimentación negativos y positivos se identifican en este documental. ¿Quedó clara la consigna? Néstor, disculpa, quería preguntarte porque no, sin poder repetirla mejor. Sí, muy bien, buena sugerencia. Lo voy a poner aquí en el chat. Es un documental que lo pueden bajar en distintos, lo pueden consultar en distintos espacios. YouTube es uno de ellos, pero están varios y está libre. Y la consigna es esta, principios... ¿Está claro? El año pasado, muchachos, en esta instancia teníamos otro material para consultar muy interesante, pero en el día de ayer estuvimos revisando justamente la disponibilidad y nos dimos cuenta que este material no está completo ahora o para acceder hay que pagar, que es otro documental muy importante, digamos, para la estructura del curso, que se llama Dishonesty, que es otro, es otra contribución que viene del campo de la economía comportamental. Se los dejo planteado porque si alguno de ustedes en las búsquedas encuentra este material, yo encontré una versión condensada de 40 minutos en el día de ayer, pero justamente no tiene toda la base de experimentos ni tiene la base de interacción entre distintos dominios disciplinares que era la base por el cual lo utilizamos en el curso, pero si alguno llega a encontrar alguna forma, entre comillas, pirata para encontrarlo, les agradecemos. Este documental, Dishonesty, es un trabajo de un famoso economista comportamental de Estados Unidos. Tuvo mucho tiempo disponible en Netflix, pero no lo está ahora. Quedó claro las tareas de aquí al martes y nos encontramos de nuevo el martes a las 9 y media. Muy bien, les mando todos los que tienen, fíjense en el mensaje de Gabriela, quienes hayan tenido problemas con el modo, por favor, escríbanos al mail de cursos, ¿está? Muchachos, toda sugerencia, comentario que quieran hacer sobre los aspectos organizacionales, todo este experimento que estamos recorriendo con las plataformas, son bienvenidos, no se inhiban. Nosotros estamos navegando por primera vez en estos formatos y obviamente toda sugerencia y aporte lo vamos a tomar en el sentido constructivo, ¿no es cierto? Les deseo un muy buen fin de semana y que se cuiden. Un abrazo. Hasta luego, que pasen bien. Muchas gracias, buen fin de semana.